¡Hola mundo! ¿Qué tal están? ¡Qué rico pasar a saludarles un día más! Espero que se encuentren súper, súper, súper bien, felices, contentas, enamoradas y llenas de mucha energía. Y sobre todo les deseo que hayan encontrado por fin el mismo tono de su base al bronceado que llevan. Yo voy a comenzar con el contenido del día de hoy porque está súper interesante. Bueno, mis amores, como lo pudieron ver en el título, una de las cositas que a mí más me preguntan es ¿de dónde sacas tu energía? ¿De dónde sacas el positivismo que siempre pareces tener en las redes? Muy sencillo, de la vida, del día a día, de los problemas, de las cosas que a veces nos superan. Pero que nosotras, y nosotros, hombres y mujeres, somos capaces de sacar adelante. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esos tics que yo suelo usar cuando la cosa se pone pa' abajo. Bueno, mi amor, ¿ustedes pueden creer que esta es la segunda vez que grabo este video? Díganme si yo no tengo energía y déjenme decirle que no estoy tomando ningún estimulante ni ninguna pastilla de Sacha Fitness. ¿Oyete? Así que, ajá. Bueno, mis amores, miren. Yo creo que la primera cosa que a mí me motiva es cuando yo siento que algo no me está funcionando. Cuando yo siento que algo no me está haciendo realmente feliz, me canso. Eso es una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes quieren cambiar su vida, lo que sea. Normalmente las mujeres siempre estamos enfocadas en dos pedos existenciales. Quitar kilos y conseguir el hombre perfecto. Y ya está. Tal cual. Y creemos que con eso vamos a solucionar todo y que eso es el éxtasis total y que con eso ya tenemos éxito y pa'lante. Y no es así. Lo primero que usted tiene que hacer es cansarse de la situación que sea que usted esté viviendo. Cáncese. Mírese al espejo y dígase hasta aquí. Ya no más con estos kilos. Ya no más con estas arrugas. Así que lo primero que usted tiene que hacer en la vida es cansarse. Porque cuando usted se cansa, mire, ahí es donde salen esas fuerzas y a usted nada la detiene. Así que cánsese y pasemos al siguiente punto. El segundo punto o el punto siguiente porque no los voy a enumerar, que a mí me lleva muchísimo a la reflexión y al querer hacer este video, es cuando usted le dice a una persona que diga cinco cosas malas sobre ella o cinco cosas en las que se considere mal o cinco cosas negativas, la hacen así. Mire, esa lista la hacen en tres segundos. Pero cuando usted le dice que hagan diez o que escriban diez cosas buenas y positivas o fortalezas en los que ellos se sientan realmente realizados o cosas en los que se sientan muy fuertes, se quedan en blanco. Sí, se quedan totalmente en blanco. Esa gente no sabe qué hacer. No sé por qué. Y aquí va una pequeña historieta. Cuando yo conocí a Oso, yo me acuerdo que en una de las citas que nosotros, en las muchas citas que tuvimos, él siempre me decía, pero es que tú, tú siempre dices cosas buenas de ti, a ver cuando me dices cosas malas. Y yo empecé un día y le dije, bueno, ¿tú quieres saber cosas malas sobre mí? Es fácil. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y le dije todo el abecedario. Y se quedó así y yo le dije, pero eso son cosas que no tienes por qué saber. Uno, porque no tienen importancia, son mejorables. Y yo soy consciente de que las tengo. Y dos, porque lo más importante son las cosas buenas que hay en mí. Ya está. Eso fue todo. Así que lo más importante que ustedes tienen que hacer, mis amores, y sé que este video lo van a ver mujeres. Mujeres, lo más importante que ustedes tienen que hacer es callar esa hoja autocrítica y empezar. Y si no haga una lista, agarre una hojita en blanco y no le dé pena. Escriba. Escriba en qué es buena. Mire, yo soy buena haciendo arepa. Yo soy buena haciendo sopa. Yo soy buena usando estos tacones. Yo soy buena escribiendo a máquina. Yo soy buena planchando ropa. Yo soy buena en esto. Yo soy buena en aquello. Y cuando usted esté muy bajita de energía, de verdad, muy triste, muy down, por lo que sea, agarre esa lista y léala. De verdad, esto es algo que a mí me funciona siempre. Y desde que a mí me dieron este pequeño truquito, de verdad, a mí me cambió muchísimo. No la vida, pero sí los días oscuros y los días tristes y los días llenos de mucha ansiedad, donde no tenemos muy claro el futuro, donde hay problemas o lo que sea. Eso me ayuda muchísimo. A reencontrarme conmigo. A recordarme quién soy. Yo soy una mujer fuerte. Yo soy una mujer valiente. Yo he superado cosas difíciles en mi vida. Leer esas cositas a mí me recuerdan. Ey, esta no eres tú. Esto es un momento de tu vida. Esto es una situación. Es algo así pequeñito. La vida es más que esto. Vamos, pa'lante, párese, píntese esos labios y pa' la calle. Eso es lo más importante. Cáncese y calle esa voz autocrítica. Por favor. Y aquí van de la mano otros que van así como que, como que muy en conjunto. Y uno de ellos es, crea hábitos. No sé, ponte cositas simples. Yo no digo como que, párate a las 5 de la mañana, ve a trotar, no sé qué. Oye, de verdad que es súper motivante. Pero también entiendo que hay días que no. Que nada te despega de la cama. Pero también sé de personas que se pusieron esa meta de levantarse todos los días a las 5. A meditar, a hacer ejercicio, bla, bla, bla. Y ya lo tienen como una rutina incorporada en su vida. Entonces lo más importante es pónganse rutina. Yo normalmente no me suelo poner rutinas largas de, bueno, de ahora en adelante voy a hacer esto. No. Yo lo que hago es planificarme. Y planificarme en cosas muy sencillas. Seamos sinceros. Normalmente esta agenda se queda muerta de la risa y termina siendo recetarios, telefonera, guardapolvos, todo lo demás. Lo que usted tiene que hacer o lo que a mí me funciona, no vengo aquí a decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida. Simplemente vengo a contar un poquito cómo hago yo para llevar de alguna manera mejor, feliz, este viaje tan maravilloso que se llama vida. Yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es planificarme por días. Yo esto sí como que, claro, hay cosas importantes que tengo que escribir en la agenda, en el teléfono, porque yo soy Dori, a mí se me olvida todo. ¿Qué tengo que hacer en la semana? Bueno, en la semana tengo que ir a pagar esta multa. En la semana tengo que sacar cita para el pediatra. ¿Hoy qué voy a hacer? Bueno, miro la lista y digo, bueno, venga, hoy voy a hacer esto, esto y esto. Chao, pa'lante, me voy. Es eso. Pónganse metas cortitas que ustedes vean que puedan ir cumpliendo. No se pongan metas grandotas, 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 porque al final se van a terminar decepcionando. Y a medida que ustedes se vayan decepcionando, pues van a dejar de intentarlo. Entonces, esa es la idea. Pónganse metas chiquititas, un día a la vez, un día a la vez. Siempre se lo digo a mi hija, un día a la vez. Y ustedes se van a dar cuenta como de granito en granito se va llenando el tarrito. Y cuando ustedes vengan a ver, tienen una montaña hecha y construida así, de a poquitito. Eso me lleva a otro punto y es, sal de tu zona de confort. Yo lo he dicho mucho en este canal. El sofá de la queja es un sofá muy cómodo. Mis amores, cuando a ustedes no les guste algo, salgan de la zona de confort. Cuando a ustedes se sienten muy cómodas en algo, digan, aquí estaba pasando algo. Aquí algo está mal. Porque cuando uno está en una zona de confort, su cerebro es perezoso. Y su cerebro lo único que quiere y a lo único que a él le interesa es mantenerlo vivo. Y si usted no se pone las pilas, se va a quedar como una morsa ahí, como un cactus, como una planta ahí inerte. Y ya está. Él solamente la va a ayudar a respirar y a pararse a buscar comida y ya está. Tengo una tía que se divorció hace muchos años. Y yo le decía, bueno tía, pero ya, ya pasó el tiempo. A ver, salga, vamos, no sé, vamos para alguna parte. Yo llegaba a Maraca y yo me la llevaba a la discoteca a comer con amigos, no sé qué. Y ella, ay no, que eso, ¿pa qué? Pero ella siempre decía, yo voy a encontrar el amor de mi vida. Yo me voy a volver a enamorar. Yo voy a volver a tener pareja y esta pareja sí me va a hacer feliz. Bien, chévere, tía. Pa'lante con la ley de atracción. Usted sabe que a mí me encanta el feng shui. Sí, yo soy así, feng shui-sta a morir. Muy bien, pa'lante. Eso está genial. Pero, ajá. Y si usted no sale de la casa y se queda ahí en el sofá leyendo los libros de autoayuda, que están geniales y espectaculares. Pero, mi amor, también la acción importa. Entonces, decir, hacer, ¿sabes? Todo va así como que en una onda que fluye. Entonces, no me diga usted a mí que va a encontrar el amor de su vida y se va a quedar en la casa todo el día, todos los días. No puede ser, porque el amor de su vida no va a llegar y le va a tocar la puerta y le va a decir, mira, fíjate tú que yo soy el amor de tu vida. No, mi amor, eso no pasa. Eso nada más le pasó a la cenicienta. Ubícate. Porque Will Smith dijo algo en una entrevista que me encantó. Y dijo, le preguntaron cuál era el secreto de su éxito y dijo que el mayor secreto de su éxito era aprender a sentirse cómodo dentro de la incomodidad. Así que, cojan datos. Y aquí hay una frase en inglés que yo me la digo y para dentro de mí está bien. Pero yo sé que aquí las que hablan inglés van a llorar. Los oídos le van a llorar sangre. Yo sé peor que Sofía Vergara. Pero yo sé que dice, fake it until make it. ¡Sí! Lloraron los oídos para los que hablan inglés. Yo sé, pero se las voy a escribir por aquí para que dejen de llorar. No importa. Y al final lo que dice es, fíngelo hasta que lo consigas. Y es, hágalo. Antes de ser, hay que parecer. Entonces, si usted quiere ser esa mujer exitosa, si usted quiere ser esa mujer feliz, si usted quiere echar para adelante, si usted quiere ser una mujer empoderada, si usted quiere ser una mujer exitosa, una mujer... Créaselo. Fíngalo, fíngalo, fíngalo hasta que su cerebro entienda que usted es así y todo fluya. Y cuando usted venga a ver, usted es eso que usted al principio no se creía. Porque muchas veces lo que pasa es que las mujeres no se creen el cuento de que pueden ser exitosas, de que pueden ser palantes, de que pueden ser grandotas, de que pueden ser felices sin necesidad de depender de un hombre o depender de otra. No, usted puede ser feliz, exitosa y súper, súper genial sin tener un trabajo que gane un millón de dólares al mes, sin tener un hombre multimillonario a su lado. No, usted puede ser feliz con lo que tiene, aspirando otras cosas. Pero, fíngalo, fíngalo hasta que usted se lo crea, hasta que su interior diga, venga, sí, así es que es, vamos pa'lante. Y esto lo he leído, curiosamente, en muchísimos libros en español. Y es, de hecho hay un libro de psicología que me encanta, bueno, de autoayuda, que se llama, tu segunda vida comienza cuando descubres que solo tienes una. Les voy a dejar el autor por aquí, no recuerdo, creo que es una mujer. Y me encantó porque ella, entre su terapia de problemas, ella tenía muchos problemas en su matrimonio, se sentía insegura, tenía un poquito de sobrepeso, se sentía frustrada, fracasada, y sentía que su vida no estaba como ella quería y como ella se imaginaba que en ese momento o en esa etapa de su vida iba a estar. Y ella se cansó y dijo hasta aquí. Y una de las terapias que ella hizo fue eso, fue fingir que era tal persona que la inspiraba, una mujer que la inspiraba, y ella todos los días se paraba y era como su alter ego. Ella fingía que era esa persona y sacaba esas fuerzas de esa persona y ella decía, no sé, fulanita de tal no haría esto, fulanita de tal es una mujer exitosa, empoderada, que la gente tiembla cuando la ve porque es una mujer segura, que sabe lo que quiere. Y ella lo fingía, lo fingía hasta que lo consiguió. Y el día cuando el libro acaba y cuando viene a ver, el día que ella menos lo pensaba, había logrado todo, todo a lo que ella le tenía miedo, pero que era eso lo que la iba a llevar a la felicidad y al éxito. Porque el éxito es amar tu vida y eso es otro punto. Ama tu vida y el éxito llegará a ti irremediablemente. No puedes esperar, decir, ay, cuando yo tenga esta camioneta blanca, que es mi sueño, voy a ser feliz. Cuando yo tenga mi camioneta blanca, yo voy a ir al gimnasio todos los días y me voy a poner súper buena, el concepto que tú tengas de estar buena, todos son válidos. Y cuando yo tenga mi camioneta blanca, voy a ser exitosa. Y cuando yo tenga mi camioneta blanca, voy a ser millonaria. Y cuando yo... No. Hay que trabajar por esa meta y hay que construir mucho para poder llegar a esa meta. Pero, ¿qué tal si llegas a esa meta ya haciendo lo que tú quieres ser? ¿Qué tal si llegar a esa meta es simplemente una parte más y un proceso más? ¿Qué tal si empiezas a enamorarte de ti ahora? Si comienzas a ir al gimnasio ahora. No importa, a pie, en metro, en bus, en lo que sea. Empiece a enamorarse de su vida ahora. Pero vaya haciendo pequeños cambios. Porque cada pequeño cambio que usted haga en su vida va a sumar un cambio grandototototote. Entonces, eso es lo más importante. Enamórese de su vida y va a llegar el éxito. Y con el éxito va a llegar el amor. Y ese príncipe y ese papacito que usted está esperando va a llegar. Porque va a llegar. No esperen el amor sintiéndose mediocre, sintiéndose triste, sintiéndose que su vida no vale la pena, que no tiene sentido, que su vida es ahí llevadera y llevadera. Porque su vida es puro sacrificio. No. Desde la necesidad nunca llega nada bueno ni llega nada con valor. Porque todo lo que llega lo estás atrayendo desde la necesidad, desde el hambre, desde necesito, 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 me urge, me urge. No. Así el universo no te va a dar nada. Lo que te va a dar es al contrario. Te ve tan necesitada y tú lo pides desde una frecuencia de necesidad, que lo que te va a dar es más necesidad. Usted vale mucho con lo que tienes. Usted vale muchísimo. No importa cuál es tu trabajo, no importa qué es lo que haces, no importa si eres ama de casa, si limpias casas ajenas, si planchas ajeno, no importa. Usted es exitosa si usted ama su vida. Y desde ese punto de partida todo lo demás va a llegar. Entonces, empecemos por eso, por mirarnos al espejo y decir, gracias, te amo, te valoro, te respeto, te honro. Eres digna de todo lo bueno o digno de todo lo bueno y lo maravilloso que este mundo tiene para darme. Declárenlo, díganlo, díganlo, pídanlo. Y eso va a ser una realidad muy, 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 muy prontito. Pero, perdonen, no estoy diciendo que pongan la otra mejilla. No, ese concepto para mí es totalmente inaceptable. Yo siempre decía algo, a mí el que me la, no me la limpia. Así es simple. Porque es así, o sea, ya. Por eso yo no perdono infidelidades. Por eso yo no perdono a una amiga que habló mal de mí. Por eso yo no perdono muchas cosas. Porque simplemente sé que dentro de mi corazón ya no va a haber confianza. Y si yo no puedo confiar en las personas que tengo cerca, entonces no me interesa tener esa clase de personas a mi lado. Suelten, mis amores. Porque el pasado es una carga muy pesada. Y no te deja avanzar. No te deja subir escalones. No te deja llegar donde quieres estar a nivel emocional. A nivel de vibra, de sintonía. Entonces, no, ¿para qué? Si esta persona, quien sea, la etiqueta que tengas, quien haya sido, te lastimó e hizo algo que simplemente algo en ti se rompió en conexión con esa persona, simplemente descártala. Déjala ir. Suéltala. Aparta de tu vida. Yo siempre he dicho, mire, aunque sea su mamá. Porque hay que reconocerlo. Hay mamás tóxicas. Aunque sea su madre. Todas las personas que sean tóxicas en su vida y en su entorno, alejeras. Pero desde el perdón. No importa lo que hicieron. Ya. El error fue de ellos. El problema lo tienen ellos. Ya está. Sí, te lastimaron, te hicieron daño. Duele y tal. Vive tu dolor. Vive tu duelo. Súperalo. Y ya está. Explíquenlo siempre. Siempre, siempre, siempre. Si alguien hace algo para lastimarlo, el que perdió fue él. O ella. Porque te perdió a ti. Y ya está. Así. Como de soltarte, pararte todas las mañanas y respirar. O por lo menos es lo que a mí me funciona, mis amores. Y me encantaría leer cuáles son esas cositas que ustedes hacen que le funcionan para que este viaje llamado vida sea tan maravilloso como lo es. Yo, desde luego, siempre en las mañanas agradezco a quien sea, a la vida, al universo, a Dios, a quien sea, al hombre que tengo a mi lado. Buenos días, mi amor, te amo. Un besito. ¿Cómo dormiste? Hay que ser agradecido, mis amores. Y si duermen solitas también. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Muy que guapa estás hoy con ese pelo todo revoltoso. Ay, que hay que apapacharse. Apapacharse muchísimo. Quererse muchote, 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 muchote. Porque recuerden, el amor de su vida es usted misma. No hay nadie más. Ya. Ese Walt Disney nos creyó pendejas. Pero no. Se le acabó el teatrico. Ya. Ya entendimos que el príncipe azul no va a aparecer en una meru blanca, ni en una toyota blanca, ni en un caballo blanco. No. Eso no existe. Eso le pasó solamente a Cenicienta. Y ahí está como acabó. Dentro de una calabaza, mi amor. No. Usted mañana se para, se pinta, se pone lo que sea. Unos tacones, unas deportivas. Pero que usted se sienta regia, bella, hermosa. Y se va para la calle y menea ese bote. Y usted se va a buscar una vida. Y usted se va a buscar eso que usted tanto quiere. Porque cuando usted ame su vida, usted va a encontrar el éxito. Eso sí se lo aseguro. Así que, mis amores, pa'lante como el elefante. Y bueno, mis amores. Yo espero que todas estas cositas y todos estos truquitos que yo hago les sirvan por lo menos de inspiración. Y si no, pues por lo menos, como siempre les digo, por lo menos los haya distraído. Que es lo más importante. Yo estoy súper, súper ilusionada porque ya cada día están más cerquita al proyecto que se viene encima. Y ya cada día también voy a estar más cerquita de darle los cursos. Porque de verdad que extraño mucho a mis alumnas. Así que nada, mis amores. Yo los dejo hasta aquí con el videíto del día de hoy. Espero se encuentren súper, súper, súper bien. Feliz inicio de semana. Que sea un día maravilloso. Y que sea una semana llena de muchísima, muchísima energía. Así que, mis amores, les envío un besito enorme donde quiera, donde quiera que estén. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.